Hola, niñes, ¿qué tal? Aquí os traigo los clases de la semana porque todo el mundo se merece un match, incluso estos. En el top 3 está Joseph Jackson, que es el padre de Michael Jackson, y han dicho de ti que no eras un padre ejemplar. ¿Cómo pueden decir algo así? Tenías 11 hijos, la gente sabe lo difícil que es pegarles a todos por igual. Y tú lo has conseguido, y luego te dicen que les explotabas, pero bueno, si algunos ya eran muy mayores, algunos tenían hasta 10 años. A cantar, niños, a cantar, hombre, coño, claro que sí. Luego dicen que no te lo curraste con tus hijes, pero yo creo que sí, porque supiste darle la vuelta a la tortilla. Los padres suelen darle la paga a tus hijos y ellos te la daban a ti. Tú no eres mal padre, la verdad, tú lo que eras es un poco pedacito de mierda. Pero bueno, ya hace un par de años que te llevó el señor, ya está usted de viaje, con exactamente 89 años. Francamente, siento mucho que durases tanto. Un besito. Mi top 2 va para Kurnilov. Kurni es madre de una hija, lo que pasa que ahora mismo si le preguntan, no sé si se acuerda, de verdad te lo digo, porque Kurni le pones a su hija Frances delante y no sabe si es la chica que le limpia la casa o la que le hace la declaración de la renta. Ahí tiene un poco de lío. Su hija Frances no le dije la palabra y no entiendo por qué, porque le has causado traumas irreparables en su infancia. Bueno, tampoco es para tanto. Sus piezas de pijama siempre eran las mejores. Nunca ha faltado un poquito de Coca-Cola, un poquito de gusanitos, cocaína, LSD, MDMA y un montón de cosas. Joder, ¿de qué se quejaban? Eran las más divers. En fin, tú sigue adelante, Kurni, y no te metas en peleas con tu hija. Lo otro ya no hay remedio. Un besín. Y mi top 1 va para todas las madres que habéis obligado a ir a un baby shower. Esto no os lo perdono. Os lo digo a vosotras que sea la última vez que me invitáis a una fiesta donde no haya alcohol. O sea, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurre hacer una fiesta de zumos y medias noches? O sea, me hace recordar a mi cumpleaños de la infancia, salvo porque los míos no venía absolutamente nadie. Para volver a la pesadilla de mi infancia solo falta que me esperéis en la puerta y me deis una buena paliza. ¿Eh? Qué bonitos tiempos. En fin, si no podéis beber, vosotras que seáis embarazadas, no bebáis. Pero vamos, mi madre durante mi embarazo bebió y todo y fumó todo lo que quiso. Y mira, aquí estoy, ¿eh? Y solo tengo un par de tics en el ojo y un montón de patologías raras, pero por el resto estoy estupenda. Así que ahora un besito. ¡Gracias!